La Hora de Maquiavelo Para conocer a los que están detrás del poder Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo Bueno, usted ya sabe, ¿no? En este espacio estamos tratando de mostrarle Desde hace más de 13 años, ¿cómo hacen, cómo trabajan los maquiavelitos? Que no son otra cosa, obviamente, que asesores de políticos, de empresarios Que tratan de cambiar la opinión pública Empezamos rápidamente, un comentario rápido, obviamente, es casi obligado Qué impresionante el poder de las imágenes cuando hay niños Los publicitarios ya lo saben y por eso usan tanto niños en campañas Fíjense, la foto, esta es la famosa foto de la tragedia de Milay En la guerra de Vietnam en los años 60 Y esta es la terrible foto del chiquito sirio muerto Encontrado en una playa en Turquía Cómo la foto cambió el mundo Obligó a los líderes políticos a tomar acciones Al mundo a empezar a contemplar el drama de las guerras en Medio Oriente Y los refugiados que quieren ir desesperadamente a Europa Las fotos cuando hay niños Un consejo para comunicadores Cuando hay niños involucrados Es otra la comunicación Y por supuesto volvemos otra vez a nuestro Más que comentario es casi un deseo Quiero que vean un par de imágenes Que tienen que ver con nuestras elecciones Esto es unos caballos ¿Qué corno tiene que ver esto con la comunicación? Bueno, esto es un arnés Esto es un arnés que tira de carros O que puede tirar de arados Este invento que viene del siglo X Aunque usted no lo crea Es lo que más hizo evolucionar al mundo del medioevo más oscuro A la era contemporánea Le agradecemos los microchips, internet Se lo agradecemos al tipo que inventó este arnés Para poder tirar arados Con el cual aumentó la productividad del campo Pero mucho más que lo que hacen ahora los transgénicos Y la siembra directa Fue ese invento Y nadie lo tiene en cuenta Porque todos piensan No habrá sido la rueda O cuando se descubrió América No, fue este pibe que inventó esta pavada del arnés Ahora le voy a explicar por qué Quiero que veamos la próxima imagen Acá está La jueza Servini de Cubría Que es la jueza que entiende en lo electoral federal Que dictó un fallo A favor de Cambiemos Del PRO con los radicales Más la coalición cívica De que van a poder trasladar fiscales Por primera vez De la capital o de cualquier otro distrito A cualquier otro Por ejemplo Al Conurbano A La Matanza Bueno Estos son esos pequeños cambios Que cambian el mundo Y que pueden cambiar la democracia Porque el problema que tiene En estos momentos La oposición Es la fiscalización Porque ya quedó claro que Después de lo de Tucumán Quedó clarísimo Te meten la mula Y ya lo dijimos en la hora de Maquiavelo El cálculo que tenemos De cuánto Cuánto fue La mula De 2011 Que puede haber llegado a más de 6% Bueno Este fallo Es revolucionario Y después falta otro Que no va a venir Otro cambio revolucionario También No va a venir ahora seguramente Que es esto Esta ridiculez De las boletas Ahí en Tucumán Bueno Todo esto se resuelve Con la boleta única Como se vota en el 90% De los países Obviamente Está en discusión Esto no va a salir Porque Obviamente Ya lo comentábamos La semana pasada El que entre A un cuarto oscuro Con una boleta única Y vea de repente Por ejemplo En la provincia de Buenos Aires Imaginate Vení Imaginate Aníbal Fernández O María Eugenio Vidal Y en vez de cortar una boleta Y ensamblarle Una cruz No va a ser Pero Vendrá En algún momento Seguramente que vendrá Quedate en esta hora de Maquiavelo Te vamos a hacer una pregunta ¿Te acordás Del 7 de? Quedate Queremos una legislatura Más participativa Más comprometida Con la ciudad Esto es parte De lo que hicimos Y queremos compartir Lo con vos En la legislatura Trabajamos para que La ciudad Tu ciudad Sea la que soñás Y la que soñamos todos Vení Te invito a que la conozcas La hora de Maquiavelo Bueno Bueno no Era con el invitado Martín Echevers Martín Echevers Es el director De comunicación externa De Grupo Clarín Y El Grupo Clarín Está festejando 70 años Está cumpliendo 70 años ¿Te acuerdas Del 7 de? Si me acuerdo Me acuerdo del 7 de Y me acuerdo De varios hitos De estos últimos 8 casi 9 años El 7 de fue El 7 de diciembre 2012 O sea Hace 3 años Hace 3 años Hace 3 años Prácticamente Se suponía O toda la sociedad La opinión pública argentina Suponía Que se acababa Clarín Bueno había un plan Claro de desguace Del grupo De hecho Había una interpretación Absolutamente amañada De un fallo De la corte Que lo único Que establecía Es que en ese día Vencía una medida cautelar Que podía ser prorrogada Si no había fallo de fondo Lo que finalmente pasó Pero el gobierno Aprovechando esa maquinaria Enorme De propaganda Que usa en el fútbol Para todos Y en digamos En todos los medios Cooptados Estatales Y para estatales Se había instalado Que ese día Prácticamente tenía que darse La desarticulación Del grupo Clarín El gobierno lo vendió Como el día D Con el desembarco En Normandía Ese día que vencía Esa cautelar Y que podía ser renovada Como fue renovada Clarín iba a desaparecer Y realmente Bueno Una presidenta Cristina en persona Que anunció El 7D Se acaba Clarín No sé La mentira El monopolio Y faltan 90 días Y Cristina se va Sí La verdad que no fue La única fecha Digamos Dura Que atravesamos En estos 8 años Tuvimos Desde aquella famosa Visita De la De la FIP Con 200 inspectores A la sede del diario Para una inspección Entre comillas De rutina La famosa El desembarco De gendarmería En cablevisión El famoso Fivertel No existe más Un día Nos levantamos A la mañana Poníamos la radio Y escuchábamos A Julio De Vido Diciendo Fivertel Ha dejado de existir Bueno En donde estaba Cristina Que tenía La boca tapada Exactamente Y bueno Desde ese momento Ya vemos Han pasado más de 8 años Y la verdad es que Los intentos Por un lado Deslegitimar Y ahogar Económicamente Y simbólicamente A la prensa independiente Que como vos sabés No es mucho En la Argentina En la gráfica Hay dos o tres grupos Que subsisten Como además de Clarín La Nación Perfil El Cronista Pero en radio y televisión Ha sido mucho más duro El proceso de colonización oficial Porque prácticamente Son muy muy escasas Las voces Que quedan independientes O sea Desde ese lugar La acción del gobierno Ha sido muy fuerte Es muy sencillo Panear Por ejemplo A las radios AM Y FM De las 50 Que uno puede escuchar En la zona metropolitana Hay dos o tres críticas Nada más Lo que pasa es que Concentra toda la audiencia El gobierno no pudo Obligar a la gente A escuchar otra cosa La verdad es que Cuando uno ve eso Y ve por otro lado El enorme aparato De comunicación oficial Que se generó A través de distintas herramientas Una fue El uso y abuso De la publicidad oficial De manera absolutamente Escandalosa Y discriminatoria Donde se le da A los amigos Enormes cantidades de dinero Que por supuesto Esto no se puede justificar En términos de audiencia Y a los medios críticos Que en muchos casos Son los de mayor audiencia Prácticamente se los Se los anula En términos publicitarios Hubo un intento De Que duró durante Casi dos años De Prohibirle A los anunciantes privados Que dependen Eso fue una cosa Ahí realmente hay que recordar Y tuvo la participación Y contó con la participación De muchas grandes empresas Incluso multinacionales Que ante un llamado telefónico Del señor Moreno Levantaron la pauta publicitaria De Clarín y Nación Y Perfil Claro Exactamente Bueno Ni que decir De la cantidad de medios Que fueron comprados Por empresarios Sin ningún tipo de experiencia En la materia Violando la ley de medios Absolutamente Porque la ley de medios Dice que un Cristóbal López Que tiene servicios públicos No puede O concesiones públicas Como por ejemplo Los casinos No puede tener medios de comunicación Lo dice la ley de medios O comprando medios Como el multimedio de ADAT Que incumplía la ley de medios Para poder seguir incumpliendo Absolutamente Y esto sucedió Con medios gráficos Con medios radiales Con medios televisivos Que fueron comprados Por empresarios de obra pública Empresarios que tienen áreas petroleras Todos empresarios amigos del poder Empresarios vinculados A los servicios públicos también Digamos La verdad que ha habido Un proceso de colonización Que es un gran interrogante Sobre qué va a suceder Luego del 10 de diciembre Que podamos haber llegado Esa es la gran pregunta Martín Sí, exactamente Después del 10 de diciembre La ley de medios rige Porque hay un fallo De la Corte Suprema Que dice A mi juicio Es absurdo Pero lo dice Que es constitucional Sí, claro Yo quiero aclarar Por qué me parece Que es absurdo Que sea constitucional Porque uno de los Hay muchos temas En la ley de medios Pero uno de los temas centrales Dice Que el cable Está sujeto El cable La televisión por cable Está sujeta A que el gobierno Diga cuántas licencias tiene Pero por ejemplo El satélite de DirecTV Puede tener una sola licencia Para todo el país Bueno, eso es una de las tantas anomalías Que tiene la ley O por ejemplo Las señales audiovisuales Que tampoco usan espectro Y que en general En el mundo Y las teorías de libertad de expresión Más evolucionadas Las asimilan A los sitios de internet O a los diarios Lo que regula el Estado Es el espectro radioeléctrico O sea, lo que va por el aire Lo que va por el cable En ningún lugar del mundo Bueno, son de las tantas anomalías Yo la verdad es que Lo que creo es que llegamos A este punto Gracias a Dios Pudiendo haber resistido Ya te digo Los escasos medios Que quedan Y que pueden sobrevivir Al margen del poder político Y creo Habiendo contribuido A que en estos años En la Argentina Pudiera haber Periodismo profesional Ahí está la clave La clave fue Ganar credibilidad Con Tiro algunos nombres De la batería De periodistas Lanata Longobardi Leuco Iñazqui En fin Bueno El otro día Hacíamos un relevamiento En la oficina Con mi equipo Y habíamos hecho Un poco La sistematización De las investigaciones Que tuvieron relevancia Institucional En estos últimos 6, 7 años Habíamos sumado Más de 100 investigaciones Que van desde Las más conocidas Como el caso Chicone O el caso De la ruta Del dinero K Hasta Cuestiones por ahí Que hoy parecen Más lejanas Pero que fueron El famoso caso No sé si te acordás De Jaime De cuestiones En las provincias Donde hubo Desde la utilización De los pueblos aborígenes Para cuestiones electorales Pasando por narcotráfico Pasando por problemas En la ONCA La gente se dio cuenta Tuvieron también Convengamos La suerte De una buena estrategia judicial Que les permitió Ganar el tiempo Para que la gente Viera Cuál era la verdad Quién estaba diciendo La verdad Obviamente Esto generó Un costo Y un daño En términos económicos En términos de Digamos La sustentabilidad De nuestros medios Porque cuando vos pensás Que estuviste Prácticamente 8 años Raleado de la publicidad Oficial Con un ajuste muy fuerte En la publicidad privada Por estas cosas Que había Más 8 años En guerra con un gobierno Lo que tuvimos que gastar Ninguna empresa del mundo En la historia Aguantó 8 años De guerra Con un gobierno Y además Y además Te diría Con un uso indiscriminado De todos los organismos Del Estado Para hostigar Entonces en un momento Vos tenías Acusaciones falsas De lesa humanidad Acusaciones falsas De lavado de dinero Acusaciones falsas De problemas impositivos Todas estas nos generaban Por un lado La necesidad de defenderte En los tribunales Por otro lado La necesidad de explicarle A la opinión pública Que lo que se decía En todos esos medios Era mentira Por otro lado Seguir en nuestros medios Tratando de que eso No contamine La agenda periodística Que nuestros lectores Querían La verdad que nosotros Percibíamos que Nuestras audiencias No querían que todo el tiempo Les estuvieramos hablando De Clarín Querían enterarse De que pasaba Con su vida cotidiana Con sus ahorros Con las inversiones Con la corrupción Con las cosas Que tienen que ver Con la agenda periodística Y nosotros entonces El desafío fue Encontrar maneras De defendernos también Ante los ataques Ante la opinión pública Sin contaminar La agenda periodística Por eso creamos Canales de comunicación Institucional Tanto en las redes sociales Como en la web Generamos un newsletter Que hoy ya llega A más de 20.000 personas Aclaro que todas estas Estrategias y tácticas Le han valido A la Grupo Clarín Unos cuantos premios EICON Martín el año pasado Fue electo Comunicador Profesional del año Y este año Han vuelto a ganar Otra vez Unos cuantos premios Porque las campañas Han sido Han sido Excelentes La verdad que hubiéramos Preferido no Atravesar esta crisis Pero bueno Una vez que uno La atraviesa El desafío Es tratar de abordarla De la mejor manera Y de la manera Más profesional posible Cristina se va En 90 días No va a cumplir El sueño de Cristina Seguramente El único gran sueño El anhelo No es que Seguramente Que los argentinos Estén mejor Que no tengan inflación Sino que Que no exista Que no exista más Clarín Y ese anhelo No lo va a poder cumplir Pero la ley de medios Sigue estando ahí No, sí, claro Y además yo creo Que era más profundo Me parece que Obviamente Clarín Como de alguna manera Representaba A los públicos Más amplios Y más heterogéneos De los medios Que subsisten Con independencia Siempre fue un grupo Que le preocupó Al gobierno Porque sentía Que atravesaba La clase media Que el gobierno Quería seducir Pero la verdad Es que yo creo Que el problema Del quinenismo Más que con Clarín Era con Alguien que pudiera Contar la realidad Sin que fuera editada Por el gobierno La realidad Como la cuentan Los periodistas profesionales Y me parece que Eso fue Lo que finalmente Se impuso Porque cuando la realidad Está tan a la vista Cuando la gente Puede percibir Que lo que le quieren contar Desde un lugar No tiene nada que ver Con lo que le pasa Me parece que Eso se traduce Claramente En la audiencia Que tienen unos Y otros medios Nosotros cuando vemos hoy Gracias a Dios Como están nuestros medios En términos de audiencia Tanto la radio La televisión Como el diario Internet Vemos que evidentemente La gente Se siente identificada Totalmente Y el tiempo Lo que hizo Es mostrar A lo largo de los años Quien tenía la verdad Las encuestas Daban que el gobierno Había logrado instalar Allá por el 2009 Más o menos Una sociedad dividida Por mitades Que si Clarín Tenía la verdad O Clarín mentía Bueno Hoy en día La ecuación se revirtió Porque el tiempo Finalmente lo mostró Así que No sé si Clarín cumplirá Otros 70 años No lo sabremos Creo que los desafíos Ahí no son solo políticos Sino también Tecnológicos y culturales Que es lo que pasa hoy Con la prensa escrita En todo el mundo Que se enfrenta Al desafío De su propia reinvención Lo que significa Internet para los diarios Por ejemplo Nada menos Y para la televisión También Pero lo que sí sabemos Es que en 90 días Cristina se va Y Clarín sigue ahí Martín Echevers Muchas gracias Felicitaciones Por los EICON Los muchos EICON Y por los 70 años Habiendo sobrevivido Ya venimos Vamos a preguntarnos Si hay que hacer Si la oposición Tiene que hacer Marketing político O simplemente Controlar el fraude Ya venimos La hora De Maquiavelo Cuidar el medio ambiente Y contribuir A resolver los problemas De las comunidades En las que operamos Son los pilares De nuestra política De responsabilidad Social empresaria Cresud Nuestro valor Es la tierra Auspicia este segmento Gobierno de la provincia De Córdoba ExxonMobil Líder en tecnología Para la operación Segura y eficiente De recursos no convencionales De gas y petróleo Está contribuyendo Con el progreso del país Desde sus operaciones En la provincia de Neuquén Aprender es mucho más Que estudiar Universidad Abierta Interamericana www.uai.edu.ar El futuro Sos vos La hora De Maquiavelo Bueno, usted está viendo A Jorge Giacove Hijo No es que haya adelgazado Tremendamente Sino que es El hijo ¿Tenés números? Más o menos De cómo viene Bueno Esta situación Que vimos De las PASO Ganó Sioli Finalmente Creo que el resultado Fue finalmente 38,67 puntos No llegó a los 40 Pero está cerca Macri 30 Y masa Creo que 19 Más o menos ¿Hubo un cambio O la sociedad argentina Va para adelante? No, no parece haber cambios Todavía Lo que no quiere decir Que algún otro Acontecimiento No genere un desborde Nunca sabemos Cuál es la gota Que rebalsa el vaso Pero las que han caído Dentro del vaso Hasta ahora No han modificado Grandemente la cuestión Los números Que hemos visto En la PASO En la elección Respecto a las encuestas Que estamos haciendo En este momento En este momento Yo estoy midiendo Así que te puedo dar Una cierta noción Indican que lo que Está sucediendo Es que están absorbiendo El voto De aquellas opciones Que ya no están En el cuarto oscuro Que la más significativa Es la de De la SOTA Los seis puntos De la SOTA En ese sentido De la SOTA Los tendría que absorber Masa Supuestamente Pero no es así Y no es así Porque la suma De Cambiemos Si es lineal La de Sanzi La de Carrió Para con Macri Porque hay gente Que está entrando Al mismo concepto Por diferentes ventanillas Si hay gente Que está buscando Una herramienta Para matar Ahora la gente De Masa no Y la gente De la SOTA menos De Del público De la SOTA En la encuesta Previa a las PASO Que fue muy ajustada Respecto de los resultados Nacionales Sabíamos que el 40% Va para Masa Y el resto se divide Entre el resto De las opciones Y eso está pasando Están creciendo Todos un par de puntitos Me dicen que los Peronistas cordobeses Que obviamente Ya no votaron A Scioli Que son Digamos Los kirchneristas Cordobeses Si se quiere Que los peronistas Cordobeses No son kirchneristas Y que no lo votarían A Scioli ¿Puede ser eso? Puede ser Van a ir para todos lados Para todos lados También hay un Hay una falacia En algunos análisis políticos Que es esta idea De plantear que Masa Está en capacidad De ser el árbitro De esta elección Y sobre todo En la segunda vuelta Cuando La sociedad argentina Ha dado ya Muchos ejemplos Y muchas garantías De que los líderes políticos No conducen a su gente Hacia ningún lado De que los votos Bueno, pero A ver Si yo soy Masa Y hay un tipo Que me votó dos veces En La Paz Y después en Octubre Me vota otra vez Y significa que Algo de bolilla me da Pero no quiere decir Que vos le vayas a decir Vamos para allá En la próxima Y el tipo te vaya a seguir Mira Aunque lo vea En una foto Abrazado con Macri Por ahí no le digo nada Al tipo ese Aunque lo vea Pero me abrazo con Macri Aunque lo vea Uniéndose en santo matrimonio Con Macri Nada En ningún caso Mira Cristina Fernández de Kirchner 38% De imagen positiva Le dice a su gente Muchachos Nuestro candidato es Randazzo Y la gente le dice no Por eso tuvo que elegirlo a Scioli No, no Dice Cristina Nuestro candidato Es Randazzo Porque Scioli es impuro Porque Scioli No conocemos bien el PH Porque Scioli viene De alguna otra época De la Argentina Porque Scioli Ta, 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 ta Mejor Randazzo Y la gente le vuelve a decir que no Y lo tratan de matar Y la gente le dice que no Es decir Cristina Hace 12 años que gobiernan No pudo condicionar a su propia gente Si hubiera ido con su candidato preferido Perdía la interna con Scioli Macri En la ciudad de Buenos Aires Dijo Mi candidato Es Horacio Rodríguez Larreta Y con nada Y casi pierde Y con nada Gabriela Michetti Le sacó el 40% De la interna ¿Esto habla bien o mal De los líderes políticos? Diego No De lo que habla Es de un estado De la opinión pública Que deposita los votos en una persona Pero que no la sigue A cualquier lugar Ahora Yo me planteo Desde hace varias horas De Maquiavelo Que el problema Hoy De la oposición No es Lo que nos ocupa Normalmente En la obra de Maquiavelo Que es el marketing político La comunicación política Esos temas que nos gusta tanto Si no el fraude Es un temazo Mirá Hay tres procesos En la Argentina Por un lado La voluntad De la opinión pública Que es lo que nosotros Podemos medir En términos de encuestas Lo que la ciencia Nos puede mostrar La gente quiere ir Y hacer tal cosa Después juega El sistema político Que se defiende Y se defiende Con el fraude Y se defiende Con la aparatología Y se defiende Con la compra de votos Que tiende a distorsionar La voluntad real De la opinión pública La modifica Unos cuantos puntos ¿No? Si una persona Va a ganar por 10 puntos Es imposible Ocultarlo Si una persona Va a ganar por 3 puntos En una de esas El sistema Ahí está el tema Es que estamos En esa situación Bien Si tus números Coinciden con lo que Tienen tus colegas Estamos en esa situación Con un Scioli A un punto y medio De llegar a 40 Y a 6 puntos y medio De llegar a 45 Y ganar Exacto Pero también sabemos Que Scioli Está más cerca del techo Que Macri ¿Ok? El tercer factor Es la voluntad De los actores Del único que se tiene constancia De que quiere ganar Es de Daniel Scioli ¿Vamos a hacer un replay? Vamos a hacer un replay ¿Cómo dijiste? La voluntad de la opinión pública Juega la voluntad de la opinión pública Juega cómo el sistema Se defiende Y juega la voluntad De los actores El único que es percibido Con voluntad de ganar A los ojos de la opinión pública Es Daniel Scioli Para la opinión pública Para los que lo votan Y para los que no lo votan Entienden que Daniel Scioli Es un animal político Que quiere ganar A cualquier costo O sea Venga la Argentina que venga En el caso de Macri Hay gente que duda Que quiera ganar Hay una porción de gente Que se pregunta Si quiere ganar Digo porque es una pregunta Que me lo hizo un amigo Un chico joven Hace poco que se anotó Como fiscal Como voluntario Para ser fiscal En una de estandes Del PRO En la calle En el barrio del Grano Y se anotó Y me dice Pasaron 10 días Y nadie me mandó un mail Y nada Yo estoy dispuesto Mándeme a la matanza Dice Nada Macri es tan diferente Y me pregunta eso Me pregunta Che, ¿estos quieren ganar? Macri es tan diferente Y las cosas que hacen Que hace a toda la estrategia De Cambiemos Es tan diferente Que hay gente que cree Que al no representar Todos los signos Y todas las mañas Del sistema político No se puede conseguir El triunfo de esa manera O sea que es un problema De percepción Es un problema De percepción Porque en segunda vuelta Hasta ahora viene En el escenario De segunda vuelta Diego y en segunda vuelta Los números Y los análisis Te dan que la moneda Está en el aire Que está en el aire Yo escuché Yo escuché De un colega tuyo Que trabaja para Scioli Os de récord Obviamente Que me dijo Si hay segunda vuelta Scioli no puede ganar Con ninguno de los dos Ni con Macri Ni con Macri Si hay segunda vuelta Hay una moneda al aire Y ahora te explico por qué Pero dentro del campo anterior Dentro de la voluntad De los actores También lo que tenemos Que pensar Es que quiere hacer Cristina Si Cristina Quiere Cristina no está en capacidad De poner un presidente El guillerismo De paladar negro Tuvo que alquilar Un vientre Para ir a la elección Tuvo que utilizar A Daniel Scioli Que vale más que ellos Para ir a la elección Pero le puso a Zannini Por las dudas Pero le puso No de Zannini Para abajo Todo De Zannini Para abajo Es el tren Todo el congreso Que le puso Es cámpora Muy bien Ahora Eso se define Es decir Toda la suerte De la cámpora Se define en octubre Diego Claro Muy bien No en la segunda vuelta Y para la segunda vuelta Cristina va a querer Va a dejar a Scioli ganar Es que no solamente Cristina Porque también están Todos los intendentes Los gobernadores Que ya entraron Ya la tienen Ya la tienen adentro Entonces ¿Qué les importa? Ahí ya definieron Los gobernadores Definieron los intendentes Y definieron lo legislativo En segunda vuelta ¿El guillerismo Va a dejar ganar A Daniel Scioli O le va a hacer daño? Bueno Es otra de las preguntas Que flota Las encuestas Estarían diciendo Corregime Que hay una mayoría En contra De Scioli Que en una segunda vuelta Votaría Hay una mayoría Lo que yo tengo comprobado En términos de encuestas Es que hay una mayoría En contra del kirchnerismo Lo que ha irritado A la sociedad argentina Diego Es el kirchnerismo No es Scioli Nosotros vimos Para no poner esto En fotos Sino para pensar la película Nosotros tenemos Un kirchnerismo Que horrorizó A la opinión pública 2013 Creció Generó una herramienta Para matar Mauricio Macri La herramienta Para matar También generó Su contrario Que fue Scioli Lo que quedó afuera Es el kirchnerismo Claro O sea que la gente Por ahí En la segunda vuelta Scioli podría hacer Una campaña Ahora ya está Sacando más a Zannini Mostrándose Como Todavía no lo hizo Pero mostrándose Más independiente De Cristina Y ahí Macri Tiene un problema Hay dos segundas vueltas Hay dos escenarios De segunda vuelta Kirchnerismo Antiquirchnerismo Eso desfavorece a Scioli Scioli versus Macri Eso favorece a Scioli Depende de cómo se simbolice Qué tema No Cómo se puede ser Una cosa De la otra De una elección A la otra La verdad Argentina País marxista Pero no De Karl Marx Sino de Grucho Ese cómico Americano Que decía Estas son mis convicciones Y si no le gusta Tengo otras Jorge Giacobbe Hijo Muchísimas gracias Y bueno Lo dijo un presidente Una vez que sea Lo que Dios quiera Chau Hasta la próxima hora De Maquiavelo Chau Chau